Todavía recibe llamada de atención por malas prácticas laborales Ese es el hype Si va a salir este daño, además que estoy a punto de Platinar Ok Bueno, el portal jurídico Bengoshi News Este informó sobre que Toy Animation tuvo una persona, una trabajadora Que bueno, se quejó y que fue como a denunciar y todo eso Por las prácticas de trabajo que tiene Toy Animation Toy Animation es... A ver, vamos a ver que ha hecho Toy Animation Aparte de muchas cosas Loco, me mandas a la puta página, en serio Toy Animation ha hecho Aquí está A Wikipedia Loco, no me va a salir la producción Bueno, es una de las más grandes empresas de animación en Japón Este... Pues eso, ¿no? Fue como... Puse una noticia sobre las... Sobre las malas prácticas de trabajo que tienen Que son como, ¿sabes? Como los horarios... Las horas extra de a huevo Horas extra que tienes que cumplir Y que no hay como que... Como de... No quiero ir horas extra, ¿no? O sea, yo nunca fui horas extra cuando estaba trabajando en una fábrica Nunca fui horas extra Por el hecho de que me parecía una estupidez el... El... Cómo te explotan por ganar unos pesos más, ¿no? Pero bueno... Básicamente se quejan de eso De la... Esta señora que se fue a quejar al gobierno Que no le hicieron de mi puto caso Porque... Ya saben, ¿no? Dinero No le hicieron nada No le ayudaron en nada Pero... Sí que él se hizo noticia, ¿no? Entonces las... El hecho de tener horas extra Y que no te las paguen como horas extra de por sí Es... Increíblemente estúpido Pero es algo que... No creo que pase solo en Toei, ¿sabes? No es... No creo que sea solamente Toy Animation Me imagino que habrá miles de personas A las que no se les ha pagado Después de hacer horas extras O se les ha explotado demasiado... Han tenido demasiado crunch En todo ese tipo de cosas Porque... Pues eso, ¿no? En eso se basa la industria del anime básicamente Y los videojuegos también Como podemos saber Hay muchas... Muchas noticias sobre videojuegos De... De que tienen crunch laboral Que tienen problemas así Bueno, pues pasa lo mismo con el anime Entonces... Pues eso, ¿no? Se quejó de eso Y también se quejó de que... Otro empleado La acosó sexualmente Y que cuando fue a... A la... Bueno, con los... Por así decirlo Los dueños O los... Los altos cargos De Toy Animation Pues que tampoco le ayudaron en nada, ¿no? Entonces... Pues... Parte de esto Está mal Claro que está bastante mal Pero... 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 Pues es lo clásico, ¿no? Es algo que hay... Pasan muchas veces No es la primera vez que sucede Y no creo que sea la primera vez que va a suceder Porque... Pues eso, ¿no? Las... Las... Las empresas Sobre todo en... En lugares en los que se normaliza tanto El... El... Trabajo En plan de dar... En plan de que el trabajo me sea más importante que tu vida En lugares donde pasa eso Es... Es algo que no... No es tan fácil que cambie, ¿sabes? Porque la sociedad completa Ya está como que adaptada al... Al... Ok, tu trabajo es lo más importante, ¿sabes? Cosa que siempre me ha parecido totalmente estúpido O sea, a mí me parece estúpido Por ejemplo El hecho de que Tú trabajando en una empresa Si se te llega a romper algo Si se te llega a quemar algo Si se te llega a pasar alguna de esas cosas Y se jode algo de producción Que tú lo tengas que pagar Me parece Muy, muy, muy estúpido ¿Sabes? Dinero, dinero, dinero Algo más que le importa al gobierno Sí, sí Pero eso, ¿no? O sea... O sea, es algo que Va a tardar mucho tiempo en cambiar En países como China o Japón En las que está tan normalizado Bueno, Corea también Está como normalizado El hecho de Dar la vida por tu trabajo, ¿sabes? Cuando al final, pues No es para nada así, ¿no? O sea, al final de cuentas Tú eres el que estás prestando Tu tiempo y todo eso Por un trabajo Ok, te están pagando Claramente Pero no por eso Quiere decir que Vas a poner por delante El trabajo que es tu vida, ¿no? Pero eso Sí que Es muy común en China, Corea, Japón Este Que suceda Y está bastante feo Pero Veo muy difícil El hecho de que Lleguen a cambiarlo, ¿no? Pero bueno Vamos con la Siguiente noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video